ustedes a esta hora sintonizan salud y algo más con Carolina Novoa y quien les habla Paula Bolívar y hoy vamos a retroceder en el tiempo ya hemos hablado de inteligencia artificial y sus beneficios para todo lo que tiene que ver con la salud pero hoy nos iremos a otra época Carolina así es Paula qué alegría tenerla nuevamente usted no sabe la falta que me ha hecho y la falta estoy segura que le ha hecho a los oyentes estamos bueno estamos muy contentos aquí en el equipo de volverla a tener esperamos que esté mucho mucho mejor de salud así que bueno Paula pues hoy vamos a hablar sobre la importancia que genera tal cual el uso del lápiz y del papel para la memoria y todo el neurodesarrollo para los niños pues aunque a veces las capacidades que se pueden generar con el uso de los celulares y de las tabletas son amplias uno diría bueno pues esto facilita mucho también hay beneficios de volver literalmente al papel y al lápiz así que hoy vamos a estar con el doctor víctor manuel rosso él es profesor de neuropediatría de la universidad de los andes y es experto en trastornos del neurodesarrollo perfecto entonces si ustedes tienen alguna pregunta para nuestro neuropediatra el doctor víctor rosso recuerde que pueden empezar a llamar ya mismo a nuestras líneas habilitadas aquí en salud y algo más el seis cero uno tres veintiséis veintitrés veinticinco o el seis cero uno tres veintiséis veintitrés cincuenta también si nos quiere llamar de forma completamente gratuita puede marcar desde su celular el numeral quinientos veintinueve numeral la w y si está ocupado pero no se quiere quedar sin su consulta a este doctor recuerde que nos puede escribir al tres diecisiete seis 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 nueve dos ocho tres y algo más queremos hablar con usted llámenos al seis cero uno tres veintiséis veintitrés cincuenta o seis cero uno tres veintiséis veintitrés veinticinco y y y Guantanamera, guanirá, guantanamera Guantanamera, guanirá, guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, guanirá, guantanamera Guantanamera, guanirá, guantanamera Bueno Carolina, yo no sé si a usted le pasa Pero nosotras que a veces tenemos que entender algunos temas Enseñarlos y demás Cuando uno escribe el cambio es del cielo a la tierra Usted puede tener la última tablet En donde mejor dicho le pone todos los colores Los resaltadores Pero no hay igual que escribir a mano En el lápiz, con lápiz y papel O sea, eso no tiene igual No sé si le pase a usted No, yo no sé Si es porque nosotras somos periodistas Además cualquiera creería que somos un par de viejas de 95 años Pero nosotras como periodistas Tenemos que tener lapicero y papel Porque si no, no se nos graban las cosas ¿No Paula? Esos somos nosotras Pero yo no sé Y eso se lo vamos a preguntar ahorita al neuropediatra Si es que a la hora de uno escribir Las ideas se graban en el cerebro O qué es lo que pasa Porque cuando yo escribo en el computador Pau, no sé si a usted le pasa Que como que no retengo lo mismo Sí, es increíble Y pues lo que entiendo Y él ya entrará aquí a cabina Es que justamente ese movimiento Hace que se finalice de la mejor forma El proceso de aprendizaje El hecho que usted tenga que poner la mano Mientras escucha el esfero El lápiz en la hoja Hay un montón de explicaciones Incluso aquí el tibu me decía Que él, no sé Cuando piensa mucho en una mujer Cuando piensa en sus hijos Él repite una y otra vez El nombre en un papel Cuando de pronto está así desparchado Que está un poco desocupado Escribe para no perder Esa capacidad de recordar Y pues de tener una buena carigrafía Bueno, pues vamos a ver ¿Qué nos dice el doctor? ¿Qué tal el tibu? Lo romántico que nos salió No, es que no solo la pinta Con tirante, sombrero Elegantísimo Sino que él Mejor dicho Es que tenemos que descubrir Más del tibu Porque tiene varios secretos Más del tibu Esto es Salud y Algo Más. Y antes de irnos con nuestro neuropediatra que ya está aquí en la cabina, actualizamos dos noticias importantes del sector salud en Colombia. La primera es que ante el cierre injustificado de servicios de atención ginecológica materna perinatal y de pediatría en distintos departamentos del país, incluyendo algunas capitales, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es el gremio que agrupa a 69 especialidades de la medicina, acaba de enviar un comunicado en donde hace un llamado de urgencia al gobierno nacional y a los distintos actores del sistema para que se pueda garantizar la atención en salud a madres gestantes recién nacidos y niños. Y es que según la presidenta de este gremio, que es la doctora Dora Bernal, las instituciones que ofrecen los servicios de salud deben definir procesos que garanticen las condiciones para esta prestación y es que ni el Estado ni las entidades administradoras de planes ni los hospitales y clínicas, tanto privados como públicos, estarían cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales, lo que pues significaría que están poniendo en riesgo la salud de las mujeres en estado de embarazo y también, por supuesto, de quien está por nacer. Según este comunicado, estos cierres se estarían presentando por un tema de rentabilidad, aunque no especifican, pues esperamos alguna explicación por parte de esta asociación y también una respuesta por parte del Ministerio de Salud. Y finalizamos con una alerta que envía la nueva EPS. Pues aseguran que a través de mensajes de voz, los afiliados a la EPS están siendo víctimas de robo. Pues a través de este tipo de mensajes, supuestos funcionarios de la nueva EPS estarían ingresando a los diferentes hogares de afiliados que están aprobando este tipo de visitas médicas. Lo que dice esta EPS, esta prestadora de servicios de salud, le recalca a sus afiliados que previo a estas visitas se realiza un contacto telefónico con las familias para entregar la información detallada como el nombre del colaborador de la EPS que tendrá asignado el servicio y pues hacen este llamado para que no se dejen estafada. En salud y algo más, hablan los expertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy en salud y algo más, nuestro experto del día es el doctor Víctor Manuel Rosso Hernández. Él tiene una especialidad en neuropediatría desde la Universidad Nacional. Actualmente es profesor de neuropediatría de la Universidad de los Andes. Y bueno, doctor, usted tiene acá un listado de experticias de todo tipo. Trastorno del neurodesarrollo, enfermedades neuromusculares, trastorno del movimiento en los niños, epilepsia, miembro de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y miembro de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Bueno, doctor, gracias por estar acá una vez más con nosotras. Bueno, ¿y por qué decidimos este tema? Que fue ya hace unos días que dijimos, no, tenemos que hablar de la importancia del lápiz y el papel para el desarrollo cerebral de los niños. ¿Por qué, doctor? Bueno, Paula, primero, muy buenas tardes para Carolina y para ti. Gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema que yo pienso que es actualidad. Es actualidad porque estamos en este momento en la cuarta etapa de la industrialización. Estamos en este momento en el mundo digital. Estamos en el mundo del dedo como el arte y el parte de todo lo que es el proceso, a veces de instrucción y de comunicación. Y viene de un tiempo para acá dejándose un poquito como al lado el tema del lápiz y el papel. Y resulta que el lápiz y el papel tiene una historia, tiene una historia muy grande y por esa historia hemos pasado todos. Hablamos hace más o menos de unos seis mil años, ocho mil años, en los que aparece lo que es la escritura y la escritura como la posibilidad de poder tener una comunicación y una comunicación que queda plasmada inicialmente en una piedra, después en un totumo, después aparece el papel en China y aparecen lo que son los grafos y los grafos llegan a las culturas. Cada cultura tiene una forma muy diferente de leer y escribir. Y ese proceso de leer y escribir, que ya con nosotros lleva más de ocho mil, diez mil años, ha venido favoreciendo algo y es el pensamiento. El pensamiento que podemos nosotros plasmar en un escrito y que podemos de pronto de la oralidad poderlo compartir en un escrito para que otra persona a una distancia grande pueda leerlo y pueda interpretar un pensamiento. El mundo digital hace que muchos de nuestros niños hoy día, que están inmersos en pantallas desde edad muy temprana, tengan trastornos de atención, trastornos de procesamiento, de información, de órganos de los sentidos. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú palpas, lo que tú a nivel de reconocer el espacio que llamamos propriocepción, puedes también ver de una u otra forma modificado. Y algo que es muy importante, que llevamos en un nervio que es el octavo par craneano, donde llevamos información auditiva, también está la información vestibular. Esa clase que tú te muevas y que tú te puedas mover incluso cuando escuchas una canción. Hay personas que no tienen coordinación con la música, que no tienen coordinación, o que por el contrario sus movimientos son muy rápidos. Son personas que tienen alteraciones vestibulares. Y es todo este influjo de información y su procesamiento el que permite que podamos, desde áreas posteriores de nuestro cerebro, donde se recibe información visual y auditiva, poderlas codificar, poderlas analizar, y poderlas materializar en una acción motora. Una acción motora que es escribirla. Pero no es sencillo escribir. Hay que pensar, hay que idealizar, hay que soñar. Eso que haces tú todas las mañanas antes de pronto plantear qué vas a presentar acá en la tarde de cada día entre 3 y 4 de la tarde. Y es esa organización mental. Pues hay personas que no la tienen. Y las pantallas dentro de ese proceso de atención y alteraciones sensoriales pueden hacer que ese influjo de información, que el lápiz y el papel te ayudan a ti a organizar en espacio, en ideas, en una secuencia de pasos. Y algo muy importante, la estructuración de lo táctil, de que tú coges, de que tú sientes el papel, de que tú pasas la hoja. Si bien es cierto, hoy el mundo digital te permite a ti poder pasar en un iPad, pues páginas. Con el sonido. O con el sonidito, ¿sí? Es diferente de eso a lo que tú puedes hacer con las manos. Tú vas a encontrar personas que son muy diestas en la cocina, que son muy diestas cambiando el repuesto de una llanta de un carro. Hay otras personas que no lo pueden hacer y que se pueden quedar paralizadas. Y paralizadas porque precisamente esa acción motora, ¿sí? Hace que tú puedas construir. Doctor, nosotros ahorita comentábamos con Paula que nosotras por lo menos, yo tengo 36 y Paula tiene 30, somos jóvenes, podríamos decir, seguramente mucha gente más joven, ¿no? Pero nosotros siendo jóvenes, igual y por más de que estamos en la era de la tecnología, si no agarramos un lápiz y un papel, como que a uno no se le graban las cosas. Yo siento que tachando, no sé si ya sea la palabra correcta, tachando o escribiendo, a mano, a mí se me graban más las cosas. Me imagino que con los niños será igual. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro que algunas personas memorizamos más si escribimos que si utilizamos, por ejemplo, un computador? Me crea Carolina, ahí estás empleando varias rutas, una ruta que es visual, una ruta que es auditiva, muchas veces cuando de pronto tú hablas en voz alta o tienes una idea y tratas de plasmarla, ¿sí? Y llevas como toda esa organización de pensamiento que tienes en circuitos cerebrales posteriores donde llevas información del lóbulo parietal que te ubica en el espacio del lóbulo temporal que te tiene información del lado derecho histórica de quién eres tú, de quién es Carolina y del lado izquierdo la información verbal es la que durante 36 años de tu vida tú has venido codificando desde que aprendiste a reconocer a tu mamá y empresaste de pronto a hacer gagueos y a hacer balbuceos que te permitieron construir un lenguaje y ese código de lenguaje poderlo después llevar a un papel, ¿sí? No estoy diciendo que tú no lo puedas hacer y lo puedas hacer en la vida digital, mira que ya puedes tener muchos lápices digitales en una pantalla y en la pantalla tú también estás tratando de hacer diagramas y escribir y eso y es precisamente porque la tecnología no es que sea mala, la tecnología hay que saberla utilizar y la tecnología como herramienta nos ayuda mucho también. en la tecnología tú puedes borrar puedes corregir pero definitivamente tener la textura poder estar en contacto del papel y yo no sé ustedes me corregirán pero por lo menos mi experiencia de tener un libro por ejemplo de medicina o un libro de cualquier tema es rico porque el libro tiene hasta olor, el libro huele la pantalla no huele tú te emocionas con eso y la emoción es importante para algo en la vida que es la motivación y mira que eso que tú estás logrando ahí que te fascina y que llegas a tal punto de eso es increíble que yo escribo y escribiendo finalmente yo aprendo más nace precisamente eso de que tienes muchas vías sensoriales que hacen que te motives y que tengas una acción de muchas redes neurales que en últimas van a ayudar a que consolides una información Bueno doctora a esta hora tenemos en línea a Fernando ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Muy buenas tardes me encuentro desde San Bernardo Cundinamarca para hacer una pregunta al doctor Claro que sí adelante don Fernando Doctor muy buenas tardes es para perdone que me aleje un poco del tema de hoy es para preguntarle sobre un tengo un hijo de 10 años el cual hace algunos meses me viene dando unos dolores de cabeza muy intensos le empieza por el dolor un ojito y toca encerrarlo en un cuarto oscuro sin hacerle nada de ruido es muy intenso casi no le hace ningún medicamento y casi siempre casi siempre termina con vómito lo cual hace que él descanse y se le duerme un rato y se le quita el dolor de cabeza no sé qué puede hacer ahí gracias doctor bueno Fernando pues ahí nos está contando algo el dolor de cabeza como síntoma principal y un dolor de cabeza que dura más de 30 minutos es un dolor de cabeza crónico y los dobles crónicos que van sujetos a toda la sintomatología que usted nos está relatando pueden pensar en las migrañas obviamente en los niños pues también tenemos que tener diferencial de la edad porque muchas veces tener niños menores de dos años pueden empezar con cuadros migrañosos y puede ser otra cosa pero definitivamente esa historia clínica como usted nos la plantea acá en la que hay una situación de malestar que incluso se alivia con el sueño es típico de los dolores de cabeza que son migrañosos obviamente hay hoy en día un sinnúmero de medicaciones que nos ayudan a poder organizar el dolor pero quizás las herramientas más útiles para poder manejar dolor de cabeza hacen referencia al estilo de vida y poderlo modificar el sueño el uso de pantallas nuestros chicos muchas veces están sujetos a más de tres horas de pantalla y hace un esfuerzo ocular muy inmenso y si el niño tiene una alteración en la visión como un astigmatismo que es muy común o una miopía pues va a ser que tenga una contracción tónica de los músculos que hacen que el cristalino se acomode que es el músculo ciliar y pueden ocasionar dolor de cabeza de ese mismo modo también hay alimentos en personas que tienen ayunos y ayunos prolongados que pueden hacer que duele la cabeza y hay personas que son muy susceptibles a ciertos alimentos chocolates dulces que pueden provocar dolor de cabeza otros de pronto no manejan el estrés y el estrés como condición hay que hay que saberlo disfrutar hay que saber manejar el estrés para bien cuando uno el estrés no lo maneja y lo maneja para mal se termina convirtiendo como en un boomerang que hace que podamos tener unas patologías diversas entre ellas está los dobles de cabeza entonces pues hay que analizar todo este pocotón de situaciones y obviamente con una histeria clínica bien elaborada para saber si efectivamente es una migraña definir en estos niveles cuál puede ser el eslabón que nos está logrando concadenar aparte del manejo farmacológico que hace que podamos hacer que nuestro cerebro que está enseñado a aprender y aprender de experiencias y generalmente lo que aprendes son experiencias negativas por eso lo que se nos queda es la situación negativa que ocurrió en la calle el robo el atraco y no se nos queda de pronto que la selección colombia de niñas pues no le fue tan mal cosas como esas que resultan siendo positivas se olvidan se olvidan muy rápido pero no así la parte negativa y en los niños las situaciones pueden llegar a cobrarme ella y hacer que nos que nos duele la cabeza ahora bien de pronto retomando esto y llevándolo a nuestro tema del lápiz y el papel hay a Luis y obviamente son las dificultades escolares hay niños que de pronto dentro de su dificultad para poder llevar una adecuada grafia porque tienen alguna condición una dispraxia del desarrollo una neuropatía síndromes o condiciones genéticas como el síndrome de Gerbal en el cual pueden haber alteraciones visoespaciales de lateralidad derecha e izquierda hay una agnoxia que es olvidar digamos como las praxias digitales pueden hacer que tengamos dificultades para escribir y si tengo dificultades para escribir en el colegio me exigen de forma grande puedo tener como manifestación un dolor de cabeza doctor mire yo que estaba pensando ahorita que estamos hablando del lápiz y del papel cuando uno es jovencito cuando uno es niño y le enseñan a escribir en letra pegada ¿no? sobre todo en Colombia la letra es linda en verdad pero uno conforme empieza a escribir en letra despegada eso se le empiezan a volver unos mamarrachos que yo me acuerdo que mi mamá me decía una vez no deje sigue escribiendo en letra pegada porque cuando se ponen a escribir en letra despegada se les daña la letra y usted mire y verá que la letra de los niños es preciosa y la letra de los abuelos de uno y de los papás de uno era muy bonita como muy de tarjeta de matrimonio ¿qué es lo que pasa que uno pueda de niño tener una letra e ir cambiando la letra o sea ¿qué hay en el desarrollo? ¿cómo funciona esto en el cerebro? sí Carolina eso es una realidad este y no se llama envejecimiento este porque puede ser uno una persona un adulto mayor y escribir bellamente como el tibu que todavía tiene letra de carta romántica ah bueno bueno entonces cuando uno tiene cinco o seis años pues la caligrafía no es la mejor está uno apenas manejando algo y es los vértices y las conjunciones de figuras por eso puedo encontrar de pronto una P donde el círculo porque si tú vas a ver nuestra escritura simplemente se basa en bolitas y palitos por eso arrancamos primero nuestros cursos en el preescolar haciendo bolitas y palitos y esas bolitas y palitos tienen por finalidad hacer que sobre los seis años de los bolitos y palitos tengan unas conjunciones que van a hacer que podamos construir letras letras de nuestro alfabeto porque si vamos a caligrafía de pronto árabe o vamos a caligrafía el mandarín pues ahí toca hacer primero un curso grande de lo que es dibujo porque obviamente acá hay las praxias o la realización de la figura implica un esfuerzo mayor de esas bolitas y palitos que construimos y que tienen dificultad sobre los seis años se van perfeccionando y entre los ocho y nueve años empezamos a tener algo y es que nuestra personalidad hace que seamos perfeccionistas y no es que tengamos niños obsesivos compulsivos a los ocho nueve años sino simplemente es la identidad esa identidad que incluso hace que el hijo de uno o la hija con toda propiedad le corrija a uno algo si de pronto en el idioma inglés pronunció mal porque en el colegio le enseñaron o porque de pronto falló en una fecha y ella sabe la fecha porque en el colegio se la dieron entonces se da ese contexto que es de algo fisiológico y es el perfeccionamiento o la pulcritud que va asumiendo el niño a nivel de la edad va uno creciendo y llegan los once doce años y aparece la adolescencia y aparece algo y es que empiezan a preguntarse y deciden pero por qué me pueden hacer esto y qué hay de malo si de pronto yo la ve y la hago no para este lado sino para este otro y qué tal si yo escribo más rápido y escribiendo más rápido pues me quedo un poquito chueca entonces hace que que la letra vaya adquiriendo una serie de propiedades que le van dando identidad a la persona entonces van a haber personas que van a continuar con esos rasgos de decir yo quiero escribir bonito yo quiero que me entiendan van a haber otros que van a estar dentro de ese proceso ejecutivo porque también hay una serie de situaciones en nuestro lóbulo frontal la parte anterior de nuestro cerebro que nos ayuda a construir precisamente qué herramienta necesito para poder llegar a tener un fin el lóbulo frontal se comporta como ese duendecito así como en las caricaturas en los cartoons que hay un angelito malito y un angelito bonito que te dice a ti exactamente qué hacer esas son las funciones ejecutivas y construir eso te va a ayudar a ti a perfeccionar tu caligrafía a desmejorarla en el tiempo obviamente pues está sujeto también a eso a muchas otras cosas más dentro de la cognición y también dentro del acelere que le pueda poner uno hay gente que de pronto escribe rápido y por escribir rápido de pronto empieza a perder esa pulcritud y no le queda bien en la escuela de medicina ocurre algo uy sí todos los doctores tienen mala letra mala caligrafía no todos no todos y también y también ocurre por lo mismo y es que en la escuela de medicina nosotros hablábamos cuando estábamos en formación de la generación cuadernícola y la generación cuadernícola era aquella que empezaba como hacer una maratón de escribir rápidamente todo lo que el profesor iba diciendo con puntos comas tan 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 y si podía chiste también escribirlo escribirlo entonces obviamente esa esa velocidad también hace que la letra se dañe hay personas que empiezan a crear unos grafos que son como su identidad entonces también desmejora un poquito eso pero entonces digamos que también eso depende un poco de la persona obviamente también pueden haber enfermedades degenerativas hay enfermedades que pueden llegar a provocar alteraciones neuropatías en niños tenemos neuropatías que como el charcot maris que hoy en día tenemos inicialmente cuando yo me formé en la escuela de medicina eran tres hoy en día ya hablamos de doce pueden llegar a provocar alteraciones en marcha y pueden provocar también alteraciones en la manualidad problemas como las distorsiones musculares también pueden provocar alteraciones enfermedades también a nivel cerebral también pueden provocarla entonces pues causas hay muchas bueno pues a esta hora hablamos en salud y algo más con el neuropediatra Víctor Rosso hablando sobre la importancia del lápiz y el papel vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomás W arroba gmail punto com W Radio 20 años estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en el unicornio de la noche que un día yo despertaré qué tristeza sin fin y seas quien seas que solitario estoy tú I don't think I need you sin que me voy más está gritando y conseguir que las estrellas que al fin que me duele que soy que en la noche voy a verte cae la tarde el sol se oculta llega la noche y usted está con la W cerca muy cerca de usted la mejor manera de comenzar su día es con buena música y para eso está primera hora W desde la medianoche cristian coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables primera hora W de lunes a viernes a las 12 de la noche solo en W Radio sensaciones que recorren el cuerpo cada uno de los sentidos se agudiza destellos de luz que viajan por el mundo a través de una señal una consonante una letra sonidos que erizan W Radio más bien más W la donación realmente los ayuda a ese cambio de vida que puedan volver a vivir que es como nacer de nuevo en Colombia cerca de dos mil ochocientas personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante numeral mi familia dice sí volvemos en salud y algo más corazón corazón porque la quieres si con otro te está engañando en palabras en palabras de mujeres corazón no estés confiado llora corazón corazón llora 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 corazón corazón llora cuando llora el corazón es porque lo han traicionado el cariño le han robado pobrecito corazón bien comprendo tu sufrir de ti nadie se conduele yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti bueno caro aquí el doctor me la está montando que esta canción no combina con el tema queríamos aprender con una bonita canción no 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 está bonita está diciendo que estamos crossover y que empezamos muy bien y que hemos pasado por una diversidad de líneas y chévere doctor bienvenida a salud y algo más no lo arregle doctor bueno justamente a esta hora tenemos en línea a María doña María usted dónde se encuentra y cuál es su consulta ay qué pena estoy en Cartagena pero es que es un neuropediata yo pensé que también era para adultos y mi pregunta era pero haga la pregunta aquí mejor dicho anotamos si el doctor Víctor no responde anotamos para la próxima antes de hacerle la pregunta le agradezco infinitamente por este programa porque para mí ha sido muy importante y estoy pendiente siempre al programa por eso paso todo el día con la W gracias doña María adelante bueno es que por ejemplo yo tuve hace dos años problemas con con la mente no sé con depresión el doctor decía que era una depresión fuerte entonces estoy tomando paroxetina pero hay algo yo escribo y cuando escribo a veces termino escribiendo otra palabra que no es la que está en mi mente cuando le hablo a alguien le voy a decirle algo y termino diciéndole otra palabra que no es la que está en mi mente no sé cómo puedo qué podía hacer ahí bueno a ver hay algo y es que hablábamos hace unos minutos de las experiencias negativas las experiencias negativas cuando son seguidillas de experiencias hacen que una persona se entristezca y hablaba del entristecerse que es una emoción pueden aparecer un sinnúmero de sensaciones en las que el corazón cambia su ritmo en las que el cerebro se hace más lento para procesar información y para poder elaborar una respuesta se hace también más lento en el proceso de atención y en el proceso de poder hacer ejecución de acciones cuando eso ocurre de una forma muy grande y de pronto existe una carga genética pues hay personas que pueden llegar a terminar deprimiéndose no todo el mundo se deprime hay personas que resultan haciendo algo que es la resiliencia y es que las experiencias negativas saben cómo asumirlos cómo enfrentarlas y cómo surgir de ellas hay personas a las que les cuesta y que pueden llegar a tener depresión la depresión a nivel cognitivo pues empieza a generar una serie de alteraciones hay alteraciones en sustancias en nuestro cerebro una de ellas es la dopamina una sustancia que nos ayuda a todos en ese proceso como de enamorarnos de querer hacer algo de querer motivarnos por algo esa dopamina en nuestro cerebro pues se produce a nivel de una sustancia que es la sustancia negra y llega a la parte anterior del cerebro todo el mundo relaciona esto con algo que es el Parkinson que es un trastorno hipoquinético del movimiento que puede llegar a acompañarse de temblor pero que también puede acompañarse de depresión hago esta apología porque la depresión es una baja precisamente en este neurotransmisor la dopamina y hay otras sustancias como la nodra de la línea de la estilcolina que tienen que ver o hacen parte importante de conexiones sinapsis que van a hacer que podamos manejar esa plasticidad a largo plazo que hace que podamos tener la memoria de una palabra y poder escribir esa palabra de pronto voy a escribir sofá y llevo en la idea la imagen de sofá y en vez de sofá vino a su cabeza escribir silla y usted dice pero yo iba a escribir sofá y escribí silla las dos cosas como información llevan lo mismo y es el objeto en el cual te sientes el sofá tiene una dimensión la silla tiene otra entonces situaciones como esa pueden hacer que tengamos una serie de juegos de posibilidades en nuestro cerebro que puedan llegar a hacer que tengamos como esos desvíos en las rutas que llevan a que podamos tener una escritura obviamente pues hay patologías más grandes que desde la depresión pueden llevar incluso alteraciones muy grandes a nivel cognitivo como son las dimensias que pues es algo que también tenemos que estar explorando y que tenemos que explorar en las personas mayores que están sujetas a depresión repetida mire doctor aquí los oyentes también nos escriben a la línea del whatsapp y esta pregunta está bien interesante mi hijo tiene 11 años y es muy distraído y disperso a veces trabaja con plastilina por horas y se queda inmerso en la actividad también le cuesta un poco seguir una cadena larga de instrucciones que podemos hacer para potenciar su concentración hay algo y es de las patologías del neurodesarrollo la más frecuente es el déficit de atención con hiperactividad en contado más o menos en 37% de la población y podemos encontrar eso personas que tienen problemas de atención bajo control de impulsos alteraciones ejecutivas que hacen que tengamos dificultades para podernos concentrar la concentración como volumen de atención en labores escolares a veces es importante y hay niños que con la condición aprenden jugando y a veces dentro de modelos muy ortodoxos y taxativos en los que te quedas midiendo al tablero responde la pregunta escribes contestas te quedas quieto pues no no funciona y requieren del movimiento y de exploración y pueden haber niños que se concentran teniendo plastilina es decir teniendo un elemento que les permita construir entonces hay personas que son muy hábiles y son artistas y resultan construyendo cosas muy bonitas pero a la hora de pronto de tratar de plasmarla en un papel que tiene un proceso ejecutivo más grande desde el punto de vista de atención y de motivación donde aparece el lápiz y el papel donde aparece la información de lectura donde aparece una información en la que tienes que dar una retroalimentación de la misma y donde hay una serie de circuitos de recompensa y ahí vuelve y juegan los ganglios basales donde pues hablábamos de la dopamina como crucial en la pregunta anterior y es esa dopamina la que hace que tú te entusiasmes y te motives ahí entonces te motivas y terminas organizando por esos circuitos que son muy basales del cerebro el qué y por otros circuitos que van manejando toda la parte superior del cerebro que van de occipital a parietal y luego al frontal el cómo y el qué y el cómo son importantes para poder construir algo que puede ser plástico la plastilina o algo que puede ser un escrito una manualidad escrita que hace que tú tengas que tener una pinza una pinza donde opones el pulgar y el índice no todo el mundo tiene esa destreza hay niños que tienen que hacer unas pinzas que son bastante a veces uno los ve ahí como dolorosas porque pareciera que los dios se fueran a luxar o algo así y la fuerza es grande en los músculos para poder lograr una caligrafía entonces ese 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 proceso de atención llevándolo a la construcción puede encontrarse en la caligrafía en niños que tienen problemas de atención y hiperactividad y esos niños que tienen problemas de atención y hiperactividad pues hay que ser cercanos a ellos en ese contexto hay niños que definitivamente el volumen de atención es muy bajo y requieren de medicamentos y a veces la gente le tiene miedo a los medicamentos y los medicamentos han mostrado que tienen una evidencia muy grande a la hora de manejar este número de patologías donde el déficit de atención y hiperactividad que no se interviene y que no se interviene en forma temprana puede llegar a tener situaciones más difíciles en la adolescencia o incluso en la adultez en la que podemos tener trastornos de comportamiento en la que podemos tener incluso trastornos del estado de ánimo si llega a haber una carga genética que va para para un trastorno del estado de ánimo o simplemente a tener ansiedad y es que dentro de la celera en que se vive entonces se omiten cosas se asumen cosas y eso hace que la persona pueda tener dificultades y aparecen las comorbilidades del déficit de atención con hiperactividad que son quizás las que más preocupan tener déficit de atención con hiperactividad no nos debe preocupar ojalá bien lleva un déficit de atención con hiperactividad pueda hacer que la persona sea un soñador sea un inventor ¿sí? ¿por qué? porque es alguien que se mueve y que propone diferente al que se queda pasivo y no hace nada que también pueden contarse en el déficit de atención con hiperactividad y es el inatento entonces es importante poderle dar a nuestros chicos herramientas para construir desde el movimiento ese tipo de pensamientos donde la proactividad y la proyección en el futuro les ayude precisamente a superar esas dificultades de déficit de atención también tenemos en la línea a Adriana usted ¿dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Hola buenas tardes yo me encuentro en Río Sucio Caldas y quiero hacer una pregunta al doctor ahorita hace unos minutos él estaba hablando de la época cuando estaba en la universidad y decía que los estudiantes corren una maravilla tratan intentando escribir todo lo que el profesor dice yo también en época de estudiante traté de hacerlo hoy por hoy soy docente y me quedo viendo a los estudiantes cuando estoy explicando ellos están escribiendo y yo hablo muy rápido y digo ¿cómo logran hacerlo? entonces me ponía a pensar ah entonces les decía ¿por qué no prestan atención a lo que yo estoy diciendo y luego escriben? entonces un estudiante me respondió pues es que si aprendo yo escribiendo lo que usted está hablando si no ya no aprendo nada entonces quiero saber si eso tiene como alguna base científica o hay alguna explicación en cuanto a este estudio que él ha hecho si es verdad que una persona o eso desarrolla algo el hecho de que ya uno desde bachillerato empieza a intentar anotar todo lo que el profesor escribe eso tiene alguna alguna implicación en el cerebro porque yo creo que uno tiene que ser más hábil prestar atención y escribir hacer esas dos cosas eso tiene eso ayuda algo en el desarrollo del aprendizaje hay alguna implicación hay alguna base científica o de lo que usted haya estudiado que tenga esta relación con eso si si es más fácil uno esperar la idea que dice el profesor o ir anotando escribiendo al tiempo ¿cuál de las dos formas puede ser como mejor para el aprendizaje? eso es muy diverso así como como hay diversidad de de personas de acciones hay personas que pueden escribir y memorizar eso es poquito un poquito de la población logra eso la gran mayoría lo que logramos es prestar atención y tratar de construir un diagrama de flujo hacer unos corchetes organizar unas ideas organizar espacios y recordar y escribir unas palabras claves o también porque no escribir un texto ¿sí? el llevar eso y llevarlo de pronto a la lectura de un libro y con lo que uno con lo que uno aprende pues potencia aprendizaje ¿sí? eso 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 es digamos como como llevar a tener otras vías para poder sostener aprendizaje depende de los individuos finalmente si tú te pones a ver las mujeres son poliatencionales los hombres no los hombres desde antaño fuimos cazadores y solamente teníamos un objetivo y ese objetivo nos ayudó a construir una atención única en cambio la mujer no la mujer era poliatencional tenía que cultivar tenía que estar pendiente de sus crías porque si no aparecía el tigre y se los devoraba tenía que estar pendiente también de tener lista la comida para su hombre que podía llegar de la casa ¿sí? entonces eso construye a la mujer también como un ser poliatencionada y las mujeres tienen una riqueza y la podemos ver la mujer puede estar escribiendo contestando el teléfono leyendo el periódico preparando unos huevos y y y le llaman la atención a uno y le dicen venga pero usted ¿por qué? yo solamente hago una sola cosa a la vez yo no puedo correr mascar chicle y además de eso escribir las mujeres lo logran entonces esas rutas esas rutas también dependen mucho de 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 ese imbricado de de conexiones de esa memoria genética que traemos de ese influjo hormonal que hace también que nuestro cerebro sea diferente el masculino al femenino en cosas como esa entonces podemos encontrar más polietencionalidad en 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 mujeres que en hombres y podemos encontrar también una serie digamos de 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 riquezas en individuos donde hay algunos que son más hiperléxicos que otros entonces no puede uno ser como tan 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 cerrado a decir esta técnica es la que es pero a la gran mayoría nos toca escuchar y escribir y tomar la idea principal este mensaje que vamos a darle y sigo con usted hoy en salud y algo más de la W y los de fuerza una iniciativa de fines de alpina que busca ayudar a las mujeres que han superado el cáncer de mama fines de alpina te da la bienvenida a hablemos de nosotras es que precisamente hablando de nosotras doctor y en esta campaña de los de fuerza que se centra en las mujeres que han tenido cáncer de mama y usted lo acaba de mencionar hay una diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer y uno de mujeres multitasking hacemos mil cosas y el hombre está en una y está vuelto un ocho si le ponemos una segunda tarea exactamente qué es lo que pasa en el cerebro de la mujer y desde niña cómo se notan las diferencias entre un niño y una niña a ver te cuento inicialmente el cerebro de una niña y un niño están igual hay algo y es que aparece obviamente un influjo hormonal y una serie de situaciones que ayudan a que una niña sea protectora y por cultura se le enseña que sea protectora y en cambio al niño se le lleva a que sea de ímpetu de que sea de movimiento de que sea de fuerza entonces ahí empieza ya a forjar algo obviamente vuelvo y te repito y es que esto también viene en digamos en nuestro código genético entonces ese código genético hasta ahí en nuestro desarrollo niños y niñas vienen más o menos igual y después de eso empieza también a aparecer algo y es cómo juega el medio cómo juega la instrucción que recibimos en formación de nuestros padres cómo juega también la instrucción de nuestros profesores cómo juegan nuestras experiencias con otros pares y cómo empiezo a organizar esa protección para poder tener ser multitareas no es exclusivo hay hombres que pueden ser multitarea así como hay mujeres que son unitarea lo que pasa es que el común denominador nos lleva a que las mujeres son más politareas los hombres no tanto sí es lo que encontramos pero pues indiscutiblemente no podemos generalizar y no debemos generalizar después de eso aparece algo y aparece el influjo hormonal aparece algo que es la testosterona que hace que también seamos más impulsivos entonces más impulsivo nos lleva a que tenemos un objetivo entonces vamos tras eso hay otras hormonas los estrógenos los estrógenos llevan algo y es la emoción que también es lo que hace que una mujer en el premenstrual tenga una serie de situaciones que van a hacer que tenga cambios de estado de ánimo y demás pero también esos estrógenos que también son bien manejados con actividad física y más y una adecuada oxigenación pueden hacer que nuestro cerebro sea más sensible en la adquisición de procesos de procesos de multitarea entonces son esos esos influjos hormonales esa herencia genética que traemos de miles de años más ese ambiente el que hace que podamos ser multitarea o unitaria además hay algo y es que también la cultura que tenemos nosotros en su gran mayoría es machista entonces la mamá le dice a uno no mijo usted no se meta a la cocina porque va los hombres en la cocina huelen ya sabemos a qué en cambio la niña tiene bueno usted ya le hizo le hizo el desayunito a su hermanito su hermanito llegó cansado pobrecito su hermanito usted ya le ya le ya le billó los zapatos a su hermanito y entonces el hermanito llega calmadito y no hace mayor cosa entonces ese tipo de cultura también facilita mucho que tengamos este tipo de situaciones ejecutivas en las que las mujeres son poliejecutivas y el hombre es únicamente moniejecutivo por llamarlo así bueno doctor entonces cuál es su recomendación para digamos todos los padres de familia que hoy tienen en casa un niño que sólo utiliza una tablet computador y celular que llega a casa hace tareas a través de los medios digitales y que no tiene de pronto de pronto el contacto con el lápiz y el papel es demasiado escaso usted recomienda que sí o sí tienen que practicar mira hay una cosa y es que la tecnología no es mala la tecnología hay que saber utilizar y hay que saber manejar algo y son las destrezas recuerda lo que estaba diciendo culturalmente muchas veces a ti no te dejan hacer cosas y entonces no hagas esto porque te puedes ensuciar y entonces no gatees porque de pronto con el piso te ensucias ahí ya nada más cuando te están diciendo no gatees que de pronto te ensucias te están cortando una serie de movimientos donde hay tensión y donde hay destrezas motoras puedes llegar más adelante y decir no ten te doy esta tableta te doy este celular ¿para qué? para que me dejes trabajar acá también estás haciendo que su labor ejecutiva esté solamente en el dispositivo cuando tú estás de pronto con el lápiz y el papel tienes todo el derecho a aburrirte y hacer algo muy importante en la vida y es ser creativos tú puedes ser creativo también con la tableta o con el dispositivo electrónico desde luego que sí los dispositivos electrónicos con el paso de los años han crecido en esto y es que nos dimos cuenta como la generación de los 90 era sedentaria y entonces en los 2000 y 2010 en adelante empezaban a aparecer las consolas Kinect entonces las consolas Kinect ya te dejaban mover después de eso aparece la realidad virtual que ya también te permite tener algo y es tener la organización de una destrezas visuales y de movimiento pero sigue faltando eso y es el contacto real con las cosas ese contacto que te permite a ti que no te tropieces con la silla y no le tumbes de pronto una bebida a otra persona en la mesa muchas de las muchas situaciones que podemos encontrar de pronto en personas que son llamadas torpes son debidas a eso que no existe una torpeza no existe un adiestramiento o un proceso de enseñanza de la ejecución motora y pues en el mundo digital ustedes pueden únicamente manejar todo a través del dedo pero es importante manejar la herramienta completa que es la manualidad la bimanualidad que nos ayuda a nosotros enormemente en todos estos milenios para poder de ser cazadores llegar a ser agricultores y después de todo eso llegar a toda esta fase de industrialización en la que nos encontramos hoy día bueno pues es el doctor Víctor Rosso neuropediatra nos quedan muchos temas pendientes doctor muchas gracias por toda esta clase magistral aquí en salud y algo más muchas gracias Paula Carolina muy amables y a la audiencia una muy feliz tarde ay doctor pues muchas gracias y a Paula también que felicidad tenerla aquí mañana le tengo una sorpresa Paula usted sabe que hay millones de personas en el mundo sobre todo casi 400 o 500 millones de personas en el mundo con diabetes pero hay muchas personas que tienen prediabetes y aún no lo saben así que mañana vamos a estar con una nutricionista para que nos guíe sobre cómo debemos alimentarnos si ya tienen diabetes y cómo evitar caer en esta enfermedad que además de todo afecta a tantas personas y puede llevar a complicaciones así que mañana como siempre aquí la espero Pablo a usted a todos los oyentes de 3 a 4 de la tarde iba a ser así que Gracias.